Bueno, llegamos con el último premio, el de González Bocista, que este año ha recaído en Juan Señor. Vamos a ver primero el vídeo y va a presentar el premio. Hola, González. Bonito vídeo, grandes recuerdos. Gracias a UFA Zaragoza me habéis quitado unos minutos, pues, como 30 años aproximadamente. Querido Juan, es un auténtico placer hacerte entregar este galardón, así como que a UFA Zaragoza me designé para el galardón. Sería breve amigo, pues difícilmente puede haber alguien que no conozca tu trayectoria de Real Zaragoza. Más de 300 partidos en primera división con el Real de Zaragoza, 41 con la selección española. Dos veces internacional clímpico o aquel mítico gol, como hemos visto contra Malta. Entre otros, muchos méritos más. No lo consigue cualquiera esto, ya que esas cifras solo las obtienen futbolistas con clase y profesionalidad, como es tu caso, Juan. La actividad de Juan no ha parado nunca. Hemos conocido a menos conocidos, pero no menos importantes. Son otros actos que viene realizando durante toda su trayectoria como profesional, como exfutbolista. Desde 1993 al 96, director de los cursos de fútbol promovidos por la Diputación Provincial de Zaragoza. Director deportivo de Olívar del 97 al 99. Del 99 al 2005, entrenador de cuatro equipos de segunda división. Desde 2008 es miembro consejero asesor de AFE y miembro de AFE Internacional, siendo secretario y senador organizando diferentes partidos internacionales. Por más parte, desde hace muchos años, sin que sea mi intención hacerse sentirte mayor, de esta preciosa historia de futbolistas que hiciste es grande a nuestro querido club. Contigo y el resto de compañeros puede vivir como directivo la conquista de la Copa del Rey del 86, con imágenes y recuerdos grabados en mi corazón de por vida. Si importantes son los premios, galardones y homenajes, no tengas duda, Juan, que el reconocimiento histórico aún lo es más. Y hoy es lo que UPA Zaragoza hace contigo, para que formes parte de otros grandes zaragocistas que ya poseen este premio me motiva a su trayectoria. En este reconocimiento tengo por seguro que también están presentes todos esos niños a los que tú desde hace 25 años inicias en este deporte maravilloso que es el fútbol, y a los que les transmites valores y conocimiento, como lo hacen los buenos maestros. Hoy nuestro Real Zaragoza, tu Real Zaragoza, pasa por momentos inciertos y delicados, pero estoy convencido que pronto llegará el día en el que entre todos, y fijándonos en esa gran historia de la que formas parte importante, alcancemos la grandeza que nunca se debió perder. Gracias, Juan, por todo lo que nos regalaste en su día, a través del Real Zaragoza, de la Selección Española, y por tu corazón, de Juan Zaragoza, enhorabuena, Juan. Gracias. Gracias. Buenas noches, y gracias por darlo. Es muy tonto en el mes. Por si veis a días, es un poquito de tallo de esta grande chifra que está haciendo público. A uno que se ha dado el premio, a sí, a no, a mí, a Digo, o a Digo, a Digo, a Digo, a Digo, a Digo. Gracias. Con los años que se me ocurren, las, yo no puedo creerlo, tengo sentido borrado. Un gran proceso. Para mí, es una sorpresa enorme. Gracias. Bueno. Y es, por eso, amigos, en la noche, voy a hablar de un gran día, tiempo, y digamos, de uno que nos han visto, el fantástico, Juan Javier, su era una belleza junta, un recuerdo, la fe, la fe, la sea. de negocios cercanos de club que no tiene que volver a llegar, si no es indudable, los mesos que he cambiado, leyes de la sociedad normal, de privac, con el mismo sacado de relación, los laboritarios dicen que no, pero por favor, no hay más de por negocios, no soy un maldito que están ahí con el buen futbolista, porque me alegra mucho el a Diego por hacer que, creo, inodar mucho, puede que estuviera rico en los años, no recuerdo, pues mío, donde viste a dos perros, pero a muchísimo que, no sé, tú y yo me has adotado por escola, me alegra mucho que no estás, me alegra mucho, no, que hay algo, me alegra por señal, aquí, o que es que, a mí me enteraba cuando llegué, y el jugador se bajaba a la cárcel de Zaguero, para ti, esto viene, ya, sé que usted es la cárcel de Ría, pero cuidaba, hacían sentidos, y los, había una, no sé, mentir, mezcla, bienven buena, es decir, que no importa, gente, que nada, con un, ya es que un zaraboz, o que empieza, porque no hace nada, en un menor, goza, o menor, sigue en su carrera igual de gran, un zaraboz, sigue teniendo, me hace un bello, pero no, que siente, y hace, es que están en el mismo barato, y probablemente tienen, la verdad, sufrir, estando mucho, para conseguir, que, pues puede llegar, quiere ver una edición, que conseguimos, deseando, claro, consigan, no va a comprar esa primera, y por todo eso, pero no, oza, que, pero tiene un riesgo, no lo vale, sino porque las dan distancias, porque, pues, ellos dicen que, pues, les gusta, pues, este club, todos los, pues, que puede haber, repercuten, eso, dentro, problemas, el que con fuera, no, siempre, los de, meten un bis, no, se cobra un, se dé un, se brato de mucho, de un, pero si no, con meten un más, no, nacen con, tienen una jugada, esto es una cola, el problema, que hace que gane esos pros y al juego, cuestión, y yo como entero puedo decir que, el problema, la experiencia, ha entrenado, el gran tonelador, los que has entrenado profesionales, que a ver, ah, no, como el campo futbolista, lo tuve en vez de profe, por ejemplo, y Sarabazán, la Faro, en realidad, tío, muchísimo, a ir con futbolistas, que no, y bueno, mejor, mismo, durante el cual, convivi de 5 meses, estamos de su, a ti, cobraba un destaque, lo un gato, como sin duda vivas, como si problemas hayas, mejor tu paraguata, confío en el de eso, Javier, influimos muchísimo, pero no voy yo a la esposa, que te cambiaré, confiamos en la crítica, junto a que da mucho a Miguel, de que no veas como hombre, nada nueva, no, la reactiva, nada, más feo, de nuevo, tenemos, no, para unos, pero aquí todavía os lo diría, de que no, 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 no Me doy el lugar porque no me es lo que me ha llevado tú, eh, tío. Pero, ¿te crees? Nueve, bueno, buenas, vale, con el nueve, alguno me decía, es decir, que no, el otro día no me ha llevado nunca, no, con los pequeñines. Igual hacía, Diego, lo que, conozco aquí, estudios, ya caí, tú lo sabes, a ti, o familia, igual el número, bueno, entonces, te gusta, me ha llevado la dieta, pues quiero que sean los hombres, ahí quiero que sean los hombres, ahí quiero que sea, pues el niño, hace nueve años, que hacía a mí, a mí, a mi compañía. Bueno, muy bien, me decía, que mujeres, que no eran porque, no nos vamos a decir, vamos a tener cariño de mayores, no, de ser mayor a Madrid, tener las posibilidades de la compañía, yo, pero que vamos a tener alguna manera, la oportunidad, eh, yo, tú, Presidente, creo yo, con el tener más, es tanto, no los opes, tú, como cualquier vajor mío, con hijos míos, yo, bueno, estamos, estamos bien patrimonio, estamos pequeños, aquí, dijimos. Aquí, y en esa, o por seguir, el, 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 que dice, que dice, Dios, la, esta, será, oza, tú, porque se ha sido, de mis amigos, va a en Madrid, tú, porque, se mete el Zaragoza, aquí, porque, por supuesto, que yo es el que Atavie dice, no. Al que Atavie estaba aquí por su doctorado, se me preguntan qué sabe, pero, desde luego, que los que yo tengo mucha dirigencia, no había que hacer nada. Y yo soy, porque este efecto es un agente, pero quiero y no soy creado. Como vosotros quiero ser, siente que lo que quiero, lo que quiero es salir, y lo que está a mano, un objetivo es buscar un proyecto, de eso, ir de los sábados caños, vivo a Gustavoza, esto, que os casi no es lo que está a mano, estos años, la Junta de en el tratamiento, es la que estamos nosotros, la voluntad de la realidad. Diez años, activa, dos, a diez, de diferencia, que, pues, incluso, ocho, convivíamos, se exigió de, de hecho, menos, y una cosa, es que, me dio el post, y no la to en mi vida, por si, o sea, no voy a hacer más, y acaban de hacer lo que por eso, pero, con todo esto, se hace a uno de ellas de tanto, pues, bueno, así que no, lo que hay mucho es, de, 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 de cuanto a su papel, y la apertando en la formula rezco, creo que cuando uno se les avor ese, cuando el mío está ahí que en la sakelo se cul ana, a la cara el Isso, es tan claro que miio se serio no quería salir en rollar menos, pues es sorprendido la havegadecido yo no es muy mal, digamos si, nombro 9 segundos así ni de dos ellos, son los menos primeras y no son los que vengan a tirar los venidos como a la pobre se me trató ellos que son bien como a mi me he toque perdido no sé o cosas que intento dar, me normal me muevo, le hago 2 años a la ciudad por si vaya, pues intento que viene aquí, hace mucho tiempo buscando por ti, vale, por ti este, seguro que se lo pueden entrenar a mí, que va a saludar a mí o a este, va a ser un micro y a cual quiero que dice yo, te siento, saldamos a un aso termina, no puedo si tú cuando quieras, ya es la S, ya es treza de cinco de edad, nada, es el de vos ya, no quieras la conozco de él, es como si es que soy como es, pues tiernitos ya, decirlas, como me deis, siento, para unos años, es ser para ver, cosas que no por exactamente, para ver todo del todo, no hay ninguna crítica en eso de la corren de todo, pero no anda, se nos mueve a todo, el corazón de la cristina aquí que no es, a otros, a otros contra favor, armes gratis, seguro para por, de joven esto que es, seguro parece una estación especial y lo harán, Miguel, la manera si tienes algo que es que con la si cesar y no, esto no es no, si supongo que me proporciona imágenes, si biografía si,, claro seguro si, pero lo tenemos en el servidor antes de venir o no si que no si, ya lo sé me contran que diste y firma y punto no me acuerdo oye, quiero decirme que me sigáis haciendo el comportamiento de Wester, Zaragozis, y muchas gracias por recordaros de vista, en el momento de mi gracia es que yo lo único acordado es el humo, si puede, en el que quieren, lo que quiero hacer, nada más que recibir. Lo dicho todo, si pienso que como si no, más que así, gracias a la labor.